¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hoy, por ese día de tu santo, te venimos a cantar. Mi linda estrella mañana, hoy que de mi lugar nos amaré Mi linda oscaya los comparsa y placeros felicitaré En ti a mi que naciste, nacieron los campeones Mi linda, mi linda, mi linda, cantaron los ruiseñores Y a mi que naciste siempre, ya la luz te anuncia Demanecarte de mañana, y la fecha amaneció Oye ese aplauso que muero para la buena justicia En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros En las estrellas del cielo, tengo que bajar y teneros Que Dios te regale vida, que Dios te bendiga Y que busques muchos años, hoy que están sufriendo años Que Dios te regale vida Y que sean muchos años para la vida Venimos a toda la gloria de alucinante, porque Le tengo la hermosión y sufre a Dios Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sean muchos años, que la vida tiene que cuidar Y que mi padre merece la vida de cual estar Y que nos cumpla feliz, muy feliz Lecemos todos en esta reunión, todos en el mundo Estamos todos en esta reunión Con tus amistades llegamos aquí Y que la iglesia se hagan bendición de la gente, papá Bendición de papá Bendición de mamá 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 ¿Ya quieres decir algo que quieres decir? Amor, no sé, estoy sin palabras. Te lo he hecho muchas veces y te lo repito. El mejor regalo que he tenido en toda mi vida y el mejor regalo que me ha dado Dios es, es tú. Yo también lloré, no creo. Bueno, ¿y tú quieres decir algo a su cita? Tranquilo, tranquilo, respira. ¿Ahorita? Bueno, vamos a decirse. ¿Cuál es la canción? Porque así como tú dices cosas bonitas sobre él, él también quiere decirte que tú eres su razón de ser. Así que. Les quiero agradecer un abrazo, un amigo de la intervención, y todos los necesitos enamorados. Un aplauso, un gran beneficio para ellos. Encontrarme a alguien como yo, con esa sencillez que me caracteriza. No ha sido una tarea, no ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres mi cara. Con esa sencillez que me ha sido una tarea, no ha sido una tarea, no ha sido una tarea. Esta sencillez que me ha sido una tarea, no ha sido una tarea, no ha sido una tarea. Mirando de ti a la mano No eres una sola en mi deseo No eres un besito No eres un besito No eres un besito Besame 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 mucho Como si fuera esa noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo tiempo a perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Yo ya estaré lejos de ti Bésame, bésame, bésame 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 Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida. Y te prometo que estaré siempre en tu vida, te quiero si yo quiero que seas conmigo. Tú quieres mi despacio y quieres más, y espero que me quieras sin contigo. Tú debes de querer lo que quieras, te acompaño en cada paso de tu vida, si me jures que buscas la salida. Pero yo te digo que me pruebas, que nunca vas a dejar ir, pero yo te digo que me pruebas. Contigo sé yo, mi herida, mi corazón y con la hermosa, pero más de lo que soy. Y ese aplauso de mi caramelo es tu ser. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida, pero yo te digo que me pruebas. Que nunca vas a dejar ir, pero yo te digo que me pruebas. Que nunca vas a dejar ir, pero yo te digo que me pruebas. Y yo te digo que me pruebas. Y yo te digo que me pruebas. O peguen las historias han hecho, y por si no me crees, me comprometo. Pero yo te vivo, que me pude verás, que nunca me vas a disparar. Pero yo te vivo, que me pude verás, que nunca me vas a disparar. Pero yo te vivo, que me pude verás, que nunca me vas a disparar. Y ese aplauso bien bonito. Bueno, vamos. Bueno, eso bien, bien listo. Vamos con eso bien bonito, eso que dice el color de tus ojos. Así que... Vamos bien fuerte ese marido aquí. Bien. 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 El color de tus ojos, despertó mi interés, y solo tengo ganas de ser, de/. Otra vez, mi vida no está perdido, quizás mi amigo y te pido ver el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiéndote en mi frote, en mi corazón. Perfecto en cualquier sitio, con pantalón, con vestido, rostro, respiración y calmas, quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad. Me siento emocionada, no sé si te vas a, que si pudiera, me viera, de luz, de luz, de luz, de luz, de luz, de luz, de luz. No se puede comparar, si ves que me asombró, si te pude hacerlo en loco. Yo solo sé que me enamoré. Mira, como este loco, por ti se está muy bien. Mi corazón ya no aguanta más, y hoy quiero decirte yo. ¿Cómo es que él te quiere, es tan grande el amor que te tiene? ¿Cómo es que él se quiere, es tan grande el amor que te ama? Quiero ser el amor, de tu alma y el dolor, de tu calma y sentir tu suficiencia. ¿Cómo es que él te quiere, es tan grande el amor? Y el aplauso fuerte para ellos que se escuchen, seguimos con eso para que nos saques a bailar. Por eso que se llama El Tuella. Muchas gracias. Y que lo vayan con su amigo, suena. Cha, 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 cha. Selembra vos, señores, tu pulso, descendiendo a tu ser tan luchoso, que tu santo de fuerte y gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Que te venden feliz en el mundo, sin que nadie verdurba en tu mente, que encontramos solamente en tu mente con el oro y las conchas del mar. Y el aplauso fuerte para ellos que se escuchen. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Y el aplauso fuerte para ellos que van a quedar. Bueno, vamos a bailar ahora los votos, así que nos van a acompañar con la guanita y vamos a ver sobre esto que dice, muchachos. Bueno, vamos a bailar ahora los votos, así que nos van a acompañar con la guanita y vamos a bailar ahora los votos, así que nos van a acompañar con la guanita y vamos a bailar ahora los votos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!